Tengo que sacrificar y quiero recordar, yo era subsecretario, luego fui secretario de Estado de Servicios Sociales, por cierto, y hubo movilizaciones por el sacrificio de un perro. Pero vamos a ver los hechos porque son sumamente relevantes y graves. En primer lugar, que haya una autoinculpación por parte de un miembro del gobierno, que ojo, no solamente le afecta a ella, sino que afecta a todo el colegio gubernamental, es decir, a todos los miembros del gobierno, es de una gravedad inmensa. En segundo lugar, es verdad que desde el punto de vista del Código Penal tiene que haber una relación de causalidad, hablo ahora como jurista, es cierto, es decir, tienes que identificar que la persona que es supuestamente el sujeto activo del delito ha cometido el delito para que alguien pueda fallecer, pero aquí no puede haber un delito colectivo, es verdad que el Código Penal efectivamente no dice eso. Ahora bien, en cualquier país sensato del mundo, si un vicepresidente del gobierno reconoce que el conjunto del gobierno no conocía que esto se podía producir, por cierto, FEDECA, dos semanas después de que se iniciara el confinamiento, llegó a decir que de haberse confinado España una semana antes, se habría reducido la letalidad y la infección en un 25%. Por lo tanto, sí que tenemos proyecciones de cuál es el impacto total, no individual. Pero en un país medianamente con una higiene democrática básica, te aseguro Jesús que desde luego esta señora dimitiría ahora mismo o la cesarían inmediatamente. Y desde luego efectivamente movilizarían todo tipo de personas en la calle con el objetivo de acabar con otro gobierno como a nosotros nos pasó muchísimas veces. Señor Armado.